Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí y hasta me cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un poco menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Donde viene el alma, cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Vas de error en error Pero finalmente ya eres un adulto Ya no puedo hacer más Estoy segura que mi decisión De casarme con Jerónimo No es un error, mamá Ojalá me equivoque Pero luego no digas que no te lo advertí Estás dejando todo por ese hombre Así que si te equivocas Todo lo que perdiste No lo vas a recuperar jamás No te preocupes por eso Siempre que he cometido errores Los he asumido Pero estoy segura que Jerónimo en mi vida No es ningún error No tengo nada más que decirte Y espero que seas muy feliz En tu matrimonio Renata Comprende, hija Entiende que todos estamos Muy desconcertados Tu relación con Jerónimo Linares Ha puesto esta familia de cabeza Yo lo sé, papito Solo espero que tu prisa Por casarte con ese hombre No sea por qué te sientes sola Sin el apoyo de la familia Y te estés refugiando En lo que él te ofrece Pero no es por eso, papá Te lo juro Eso espero Es que todo esto De que se vayan a vivir A una hacienda Me parece muy extraño Ay, papá Ojalá no sea para alejarte De nosotros Yo jamás Me voy a alejar de ti, papito Y aunque esté lejos O esté cerca Tú siempre vas a estar En mi vida Y en mi corazón Y eso nadie lo va a cambiar Ay, hija ¿Estás segura Que eso es lo que quieres? Entonces voy a respetar Tu decisión Cuenta con mi apoyo Y con todo mi amor, hija mía Ay, papita Todo mi amor Te quiero mucho Mucho, 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 mucho Yo también Gracias, papita Pero, Renata, ¿qué dijo? ¿Se enojó? ¿Se decepcionó? ¿Te reprochó? ¿Te confesó su relación con Rafael? No, Regina, ya te dije Con Renata decidimos Dejar atrás el pasado Y, pues, empezar todo de cero Jerónimo, eso se dice muy fácil Pero del dicho al hecho Hay mucho trecho Y si no quedan bien aclaradas Las cosas entre ustedes Tarde o temprano Eso puede ser un obstáculo En su relación Por favor, Regina No te preocupes, de veras Y te pido que por favor No te hagas responsable Por todas las confidencias Que te hice de Renata Renata aceptó casarse conmigo E irnos a vivir a la bonita Jerónimo, no quiero ser inscrita Insistente Pero, ¿estás seguro Que ya no hay nada que aclarar? De veras no te preocupes De veras Mira, Renata No aceptó casarse con Rafael Porque su situación económica No era digna Pero cuando yo le propuse matrimonio Aceptó casarse conmigo Sin ninguna condición Y eso es lo importante Eso es lo que verdaderamente Cuenta para mí Está bien Si dices que olvidaste la venganza Y que ella fue honesta contigo Y que el amor que tienen Es...